Ay, como dueles a ver Ay, como dueles a crecer Prefiero petrificarme y así quedarme Prefiero penetrarte y volvértelo a hacer Quiero vivir en un planeta sin palabras Quiero dormir en una cama que no se abra Ay, no quiero aprender Ay, te quiero morder Prefiero petrificarme y así quedarme Prefiero penetrarte y volvértelo a hacer Hoy, te voy a volver a suceder Hoy, te voy a volver a suceder Quiero vivir en un planeta sin palabras Quiero dormir en una cama que no se abra Hoy, te voy a volver a... Hoy, te voy a volver a suceder